Aunque Lisette llevaba tan solo cinco meses como conductor en Sale el Sol, el viernes pasado anunció su salida del matutino de Imagen Televisión, de que sus compañeros Café y Gustavo Adolfo Infante revelaran que habría un integrante que diría adiós. Con lágrimas, Lisette se despidió diciendo, los ciclos empiezan y terminan y la verdad es que me voy muy agradecida. A través de su columna de un diario de circulación nacional, Alex Café dio a conocer que Gaby Krausus será quien sustituya a Lisette en el matutino. Me entero de que Sale el Sol tendrá conductora nueva a partir del día lunes 9 de enero. ¿De quién se trata? De Gabriela Krausus. Sí, ella se suma al matutino de Imagen Televisión para fortalecer el equipo que forman Paulina Mercado, Gian, Mónica y Juan Soler. De igual forma, el también integrante del matutino dio a conocer que Gaby saldrá del aire y ese tiempo lo tomará el programa de Laura Bozzo. Al mismo tiempo que a Gabriela le quitan su programa, a Laura Bozzo se lo alargan. Sí, Imagen Televisión saca del aire el 6 de enero a Asuntos de Familia. Informó Alex Café. ¿Y a ustedes qué les parece esta decisión de Sale el Sol? ¿Creen que es una buena opción o que esta conductora no debería estar en el programa?